Hola, soy Leonardo Sagastegui y este es el podcast número 5 de La Última Butaca a la Izquierda. Hoy el tema que vamos a tratar es el del cine y la infidelidad. Hay varias películas que a lo largo de la historia han tratado este tema y vamos a conversar junto con John Pacheco. Hoy estamos 15 de mayo del 2020, aún seguimos aquí en Lima, Perú en cuarentena. Y esto también nos ha ayudado o beneficiado un poco para tener más tiempo de ver películas, de ver series. Y también en nuestro caso de realizar este podcast, que ya como comentaba es el quinto podcast. Y lo estamos realizando todos los viernes en vivo para conversar de diversos temas que están relacionados al cine. ¿Me escuchas, Leo? Sí, perfecto. Ahí estamos. Listo. Ya. Sí, como siempre empezamos, vamos a tratar de hacerlo también cronológicamente. Vamos a empezar con la película que es un poco más antigua. Breve Encuentros, debe ser. Sí, que es Breve Encuentro del año 1945, que narra la historia de una mujer que ya es casada y conoce en una salida, ella suele salir de compras un determinado día de la semana y allí encuentra accidentalmente a un, conoce a un médico y se van conociendo, relacionando precisamente todos los jueves, ¿no? Que siempre se encuentran allí y se empieza a surgir una especie de, se empiezan a conocer y surge una especie de amor entre ellos, ¿no? Que los lleva a cuestionarse un poco los valores que tienen, porque ella es casada y él, aunque ha estado casado, ella está por separarse, ¿no? ¿Qué te pareció a ti, John, esta primera película? Me gustó, pero yo esperaba más de un director como David Lean, director de películas como Lórez de Arabia, El puente sobre el río Kuai, ¿no? Esta es una película ligera, se deja ver, es este, para algunos lo consideran todo un clásico. Yo lo vi, se me gustó, pero narra un breve encuentro de una pareja como tú lo señalas durante dos semanas o cuatro semanas. Es un instante de la vida, parece que arrebata u observa con detenimiento estas dos o cuatro semanas en la vida de esta mujer. Y no la presenta, ¿no? Y como tú lo señalas, es, narra los encuentros fugaces que tienen siempre en un día en particular. Viendo mi ayuda de memoria, observo que toda la película está narrada a manera de flashback por la mujer que es la que, la que, al parecer, tiene este romance paralelo. Y me hace recordar, lo curioso de esta película es de que me hace recordar cuando la mujer se refiere a otros personajes que están en su entorno y la forma como se expresa de ellos me hace recordar a esa tira cómica, el otro yo del Dr. Merengue. Te debes recordar, Leo, de esa tira antigua del comercio, me parece, donde el personaje en su interior realmente expresa lo que siente y lo que en sociedad o en una reunión formal se calla y no lo expresa y eso a su vez lo consume. Entonces, esto viendo es un reflejo de su relación porque esta forma de llevar el romance es clandestino y lo que observo aquí que es la mujer la que la incomoda más esta relación, estas vistas furtivas que tiene cada fecha en la estación de trenes de Milford, creo, de Inglaterra. Pero el amante fugaz no, el amante fugaz quiere, desea, inicia, incomoda, punza a la mujer, pero es la mujer la que si bien comparte este romance con el furtivo amante, nota que la propia clandestinidad de la relación juega en contra de ella y la perturba y es recién, y esto es muy acertado de David Bittling, que al crear esta figura de los flashbacks donde ella expresa lo que siente, realmente se nota la incomodidad. La incomodidad de ella, quizás no con la relación, sino con su entorno, porque vemos también que la relación dentro de su hogar, dentro de las cuatro paredes, no es lo más idílica que pueda ser. Tenemos un esposo distante, hay una secuencia muy buena en la cual ella narra, ella narra diciendo que estuvo con un hombre y que inclusive desearía traerlo aquí a la casa y el esposo le dice, sentado allí en la sala, ante el fuego de la chimenea, le dice, sí, me parece muy bien. Y después, segundo después, le dice, ¿qué estabas diciendo, amor? O sea, prácticamente se estaba desnudando la mujer ante su esposo, pero su esposo no le prestaba la más mínima atención. Y esta es una escena, un diálogo que es recogido también por una película que no lo hemos puesto en este catálogo, que es Mentiras Verdaderas, de James Cameron, donde también hay una secuencia similar entre Jamie Lee Curtis y Arnold Schwarzenegger. Entonces, sí, esta película recoge un instante de la vida, un instante de un romance clandestino que tuvo esta mujer en una estación de trenes en Milford. Leo. Sí. Lo curioso también es que la persona que es la que acomete esta infidelidad en esencia es la mujer, ¿no? Y es como si este acto de infidelidad es como lo asumen como una especie de remordimiento que siente, ¿no? Porque se siente culpable también de estar haciendo lo que hace, ¿no? Y esto es por una especie de convenciones que ya están establecidas, ¿no? Y también por pactos, ¿no? Que deben haber tenido las parejas de mantener esta fidelidad, ¿no? Por, como quien dice, hasta que la muerte los separe, ¿no? Así es. Sí, sí, dime. Pero vemos que la mujer es empujada a esta situación debido a la ausencia del esposo que se muestra distante a ella. Esta condición la vamos a ver también reflejado en las otras películas que tenemos por discutir. Pero es como que el denominador común. La mujer es empujada a esa situación pero a la vez cuando llega a ello es repudiada. Es repudiada como en las otras películas que vamos a ver. Aquí no. Aquí, digamos que logra su cometido a la mujer y nadie resulta herido. Bueno, la mujer cuando el furtido amante se va pero tiene un apacible encuentro de esa relación. Pero sí, ese denominador común del marido ausente es en la mayoría de los casos como que el gatillo, el disparador de esta situación. Sí, es cierto, tienes razón. Eso es lo que se suele ver en este tipo de películas que vamos a analizar. Lo que es el esposo que ya no está emocionado o que ya no está ilusionado con la relación que tiene y ya todo es así una vivencia casi en automático. Ya no tienen ningún detalle con las esposas y creen que todo va a ser así hasta el final de los días y esto es lo que llega a cansar. y lo que hace que las mujeres lo que hace que ellas esto hace que ellas estén como buscando nuevas experiencias o nuevas sensaciones que o ya no las viven o que las quieren renovar nuevamente. Y como que estas relaciones son las que le vuelven a dar vida y la llenan pero a la vez las hacen sentir un poco culpables con lo que están haciendo por el daño que pueden estar haciendo a las personas que la rodean. Claro, el matrimonio como un avión en piloto automático a la deriva a lo que los vientos lo lleven. Pasemos a otra película porque tenemos hoy ya seis películas porque el tema el cine ha abordado en varias películas este tema tan curioso de la condición humana. ¿Cuál sería la siguiente película, Leo? Sería la película de Woody Allen Maridos y Esposas que se realizó en el año 1992 y esta película no solo es de dos personajes como usualmente sucede o de tres personas sino que son dos parejas las que van a protagonizar toda la historia, ¿no? es una pareja que está protagonizada por Woody Allen y Mia Farrow y la otra pareja que es Judy Davis y Sidney Pollack ellos esta segunda pareja al inicio de la película le comunica a la pareja de Woody Allen y Mia Farrow que se van a a separar ya no van a estar juntos, ¿no? y esto es lo que provoca una serie de de acontecimientos es como un golpe duro que reciben ellos porque los veían bien los veían normal los veían felices pero este este anuncio de que ellos se separan hace que Woody Allen y Mia Farrow se se empiecen a cuestionar y a dudar de de que si su matrimonio en realidad era tan sólido como ellos pensaban o o tienen algunas grietas, ¿no? que que con el tiempo ellos no han no han sabido ver y que ahora las empiezan a a notar, ¿no? no sé qué te pareció a ti la película sí me gustó me gustó bastante esta película ya la había visto hace más de 10 años la volví a ver para este análisis y como tú lo dices la son dos parejas una de ellas interpretado por Woody Allen y Mia Farrow ¿no? sí ya la el anuncio de la separación de la pareja amiga es la causa para que esta la 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 otra pareja Woody Allen Mia Farrow se cuestione sobre sobre la forma en que están llevando su relación y es para mí es una especie de película slash documental porque disecciona bien no hay mejor película que haya tratado la disección de una relación ¿no? pareciera que Woody Allen estuviera sacando las capas de una cebolla para llegar hasta el interior y ver lo que realmente puede ser el la causa o desgaste de de una relación el hecho de que la cámara sea al hombro de que mientras se discuta cuando se va la pareja anterior y ellos se quedan en la casa y están teniendo una una breve crisis con discusión pues la cámara alterna entre el cuarto y la sala no importa que esté movida no importa tanto la iluminación y luego se corte y se y se vea una especie de de estos protagonistas según Divan contando fragmentos de su vida o fragmentos de las escenas que ya hemos visto es una película que disecciona el matrimonio la relación de pareja y el final es francamente perturbador porque se observa de que no importa cuán sólido puede estar una pareja al inicio ocurren cosas en el camino que pueden resquebrajar esta relación y cambiar el el panorama en 180 grados déjame revisar un poco de mi ayuda a memoria Leo ahí quería comentar este por ejemplo como ahora el tema es de la infidelidad en esta película no sólo se refleja lo que es la infidelidad sino también los celos en el caso de la de la primera de la pareja de Sidney Pollack y Judy Davis ellos deciden separarse y empiezan cada uno a tener relaciones cada uno por su lado y en este caso el hombre es el que primero consigue a una chica como pareja y esto produce unos celos enormes a la ex esposa y aparentemente ellos se habían separado porque porque querían tener ya una vida separada pero esta relación que tiene el esposo hace ver que ella no estaba tan decidida o convencida de esta separación y a la vez cuando ella ya consigue una pareja el esposo que es Sidney Pollack también tiene un ataque de celos en contra de la esposa o sea a pesar de que ellos ya han decidido separarse cuando consiguen parejas por su lado empiezan a celarse nuevamente y es otro motivo de discusión y esto hace que se den cuenta de que al final ellos querían todavía mantenerse mantenerse juntos y en efecto terminan juntos en la película y lo curioso es que la otra pareja de Woody Allen que era la que estaba bien empezaron juntos terminan separándose y divorciándose y lo curioso es también que en el caso de la pareja de Woody Allen y Mia Farrow la infidelidad que se puede mostrar en esta pareja no es tanto la infidelidad de de que ellos se están acostando con otras personas sino que están como flirteando con otras personas sin llegar a consumarlo pero es como una infidelidad más no tanto física sino más mental o sea como que ellos se empiezan a interesar en otras personas que no son la esposa ni el esposo mismo no sé qué te pareció eso si Woody Allen utiliza la presencia de la pareja amiga para que la pareja Woody Allen y Farrow se cuestione y que inicie una discusión que desnude ciertas falencias y es una película Maríos y Esposas muy o sea lleno de de términos o alegorías al mundo de la literatura con ciertos temas intelectuales y con mucho diálogo recordemos que Woody Allen es un tipo que dicharachero que puede tener un diálogo muy alturado con su esposa y esto luego lo vamos a discutir lo comparo con la película que también hemos visto que es Hierro 3 que también está en el catálogo donde la ausencia de diálogo pero lo que transmite la película a falta de ello de los diálogos dice mucho a la vez que también dice mucho Maríos y Esposas no desmerece la película de Woody Allen pues yo creo que ya sobre Woody Allen está dicho siempre es bueno revisar las películas de Woody Allen dos veces porque por las referencias que tiene es un tipo muy leído entonces allí sus películas son dignos de análisis por tener temas hasta del psicoanálisis por ejemplo si varias de sus películas tratan de la infidelidad pero en este caso decidimos esta porque es una de las más representativas ahora si ya pasamos a la a la siguiente que es una de las que más me gustó también que es la de Clint Eastwood que es los puentes de Madison que es también una historia de de una mujer que de Francesca en este caso interpretada por Meryl Streep que vive con su esposo y sus dos hijos y es hay una festividad donde ellos deciden salir por unos días de su casa y deja se queda sola en casa Meryl Streep y en ese momento por coincidencia llega un fotógrafo de National Geographic para hacer unas fotos de los puentes y este fotógrafo por simple casualidad se encuentra con con Meryl Streep el fotógrafo interpretado por Clint Eastwood y empiezan ya a tener a conocerse a tener un contacto más y no sé qué te pareció a ti John la película de Clint Eastwood si me gustó se deja ver lo que observo en la película es que utiliza varios elementos varias figuras que dicen mucho por ejemplo la clásica familia ideal al inicio de la película vemos a una familia de lo que está como que perdido en el centro de Estados Unidos en una especie de granja y representa una familia ideal entre comillas ¿no? la esposa cocinando y a una hora determinada ingresan los dos hijos y el esposo y ellos almuerzan sin decir nada y la esposa allí sirviendo la comida y entrando ya de lleno en la película es que la noticia de que el esposo y los hijos van a viajar al estado vecino que es Illinois para presentar unos becerros en una especie de feria agropecuaria es el no es el pretexto porque la esposa no lo busca sino que es el momento en la cual por circunstancias de la vida llega el fotógrafo interpretado por Clint Eastwood a fotografiar como tú lo señalaste algunos puentes de esa localidad y el azar hace que también Clint Eastwood al perderse y no encontrar un puente en especial llega a la granja de esa señora que ya está sola que ya está sola en la casa para preguntarle ¿cómo llego? ¿no? ¿cómo llego a esta a este puente y como te digo hay varias figuras que aquí deseo mencionar como que lo apacible porque la apacibilidad porque en un momento de la película cuando llegan y ocurre un breve diálogo entre Clint Eastwood y Meryl Streep Francesca este le dice es un pueblo tranquilo es un pueblo acogedor pero nosotros sabemos por la información inicial que en la mente de Francesca lo apacible lo acogedor es aburrido porque vemos desde el inicio que la rutina que tiene y que al parecer ha sido por toda su larga vida desde que fue casada no es nada adrenalítica no es nada algo que uno desearía hacer todos los días es algo aburrido entonces esa es otra condición para que ocurran estos llamémosle entre comillas deslices de la condición humana como es la infidelidad el aburrimiento que lleva al hartazgo continuemos Leo que más se puede decir de esta peli si justo como comentas en ese momento donde ella se siente aburrida como que sus sus metas lo que ella soñó no se ha realizado Clint Eastwood justo le le comenta de un poema que él había escrito ya hace mucho tiempo que es algo así mis sueños me inspiraron no se hicieron realidad pero me alentaron entonces esta esta especie de poema que él recita en ese momento mientras están comiendo hace que ella se interese más por una persona que que diga ese tipo de cosas ¿no? que esas cosas que que su esposo jamás las podría decir él las dice y hace que que se empiece a interesar por por una persona que que la hace sentir otras cosas ¿no? y también como mencionabas es el pueblo donde viven es un pueblo muy pequeño donde todo el mundo se entera de cada cosa ¿no? y ellos también llega un momento de la historia en que tratan de alejarse de este pueblo para que las malas lenguas no empiecen a a empezar con los rumores ¿no? de que están teniendo algo algo ilícito ¿no? no sé qué te qué te pareció a ti esta esta parte de del pueblo ¿no? porque también hay una mujer ¿no? que es tildada cuando se encuentra en en un bar todo el mundo la mira porque saben que ella ha sido infiel ¿no? con su con su esposo ¿no? sí y Clint Isgup es testigo de esto Robert creo que se llama en la película Clint ¿no? Robert Kitley bueno Clint Isgup se entera de esta ¿cómo se le puede decir? rechazo de la población hacia esta mujer precisamente un café una cafetería y eso le hace cuestionar y a la vez proteger a su a a su samaritana a la a Francesca quien le ayudó en un momento donde estaba perdido y le dice deseas que deseamos que paremos acá no quiero perjudicarte porque esa misma tarde parecía que se iban a encontrar en un punto de la ciudad entonces vemos pues a un amante preocupado es un amante que que sabe muy bien que el papel de la mujer estamos hablando de la década de los 70's ¿no? el papel de la mujer o 60's ahí está es es la figura de la mujer es una es un ente al cual le llegan todas las críticas entonces y más en esa época como aún lo es ahora entonces esa actitud como que era que sería como una especie de plot point habla bien de este personaje habla bien de un amante como como alturado como es Clint Eastwood en medio pues de una de un terreno hostil ¿no? se tiene el viejo adagio ¿no? pueblo pequeño infierno grande por la referencia a la mujer que hemos visto en la cafetería luego de acá es hay un detalle también que que quería comentar es que la película también está narrada como un flashback porque lo que vemos la historia que vemos de ellos es porque los hijos han han estado leyendo los diarios que ella le dejó que dejó escritos ¿no? porque ella acaba de fallecer y los hijos no sabían nada de esto ¿no? entonces aquí sabemos que el esposo no no se enteró nunca en su vida que la protagonista había sido infiel ¿no? los que se enteran en este caso son los hijos ¿no? entonces es como si hubiera sido infiel con 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 ellos con los hijos y no tanto con con el esposo ¿no? porque ellos son los que se sienten indignados ¿no? pero cuando van leyendo la historia poco a poco se van dando cuenta de la relación que han que han tenido de cómo ha sido el trato que ellos tuvieron y y se se dan cuenta de que era lo que la mamá quiso quiso vivirlo lo vivió con con una gran intensidad y esto hace que ellos se convenzan de que no vale la pena guardarle ningún rencor a ella sino quererla más ¿no? por lo que ella les cuenta con con toda la sinceridad en estos diarios ¿no? claro la madre la esposa Francesca al parecer se vio librada ¿no? de esta especie de o sea no se le descubrió la infidelidad y murió apaciblemente y también murió apaciblemente primero su esposo pero para fines de la película sus hijos llegan a enterarse de esto y estos hijos cuestionan el honor de su madre el haber hecho eso entonces como tú dices en la lectura diaria de estos tres libros que ha dejado cambian el la opinión que tienen de su madre porque también sienten de que ha sido pues una madre que ha estado prácticamente prisionera en esta especie de rancho en esta especie de cárcel de cuatro paredes hay una parte aquí que una parte del diálogo que ejemplifica mejor esto cuando Francesca le hice a Isbuk cuando una mujer se casa y tiene hijos comienza una vida y a la vez se detiene recordemos que Francesca tenía sacada de su de su tierra natal que es Italia llega llega a Estados Unidos al parecer ella con sueños que tenía que hacer pero llegó el matrimonio y se trunca esos sueños es una especie de elemento punzante que mete Isbuk a la institución del matrimonio porque el matrimonio tiene que ser el suicidio de las pasiones de las ideas personales de uno y porque convertir a una persona en un ente en un ser invisible y eso lo podemos graficar en dos momentos de la película al inicio cuando la mujer sirve el almuerzo la cena y los demás comen cuando llegan de nuevo de esta especie de feria agropecuaria llegan la mujer ya había servido la cena y ellos comen sin decir nada o sea es un es la criada aquí la mujer representa la criada la cocinera la que no puede tener ningún futuro porque ya la institución del matrimonio lo ha clavado con esta noble misión entre comillas si yo quería hacer una última una última observación del comparando este final con el de la película de David Lee en este caso el cuando la Francesca la protagonista está en el auto con su esposo y delante del auto está el auto de Robert de Clint Eastwood esperando el semáforo a que cambie pero también esperando a que ella se baje del auto para irse con él le toca la bocina y él espera un rato Robert a ver qué pasa pero como ve que no pasa nada decide irse y voltear en la esquina y ellos se van de frente y ella lo mira como como ya despidiéndose y ella se pone a llorar y el esposo le pregunta qué es lo que te pasa y ella le dice no es nada ya ya pasará entonces y sigue el esposo se queda satisfecho con esa respuesta en cambio en el final de la película de David Lee tienen un diálogo que es el que voy a leer a continuación donde ella está la protagonista estaba como que despertando de una de un sueño que no que no no era satisfactorio como una pesadilla y él se acerca el esposo se acerca y le dice no sé no sé qué soñabas pero no era un sueño feliz verdad le pregunta ella le dice no y él le contesta ¿puedo hacerte de alguna ayuda? y ella le responde sí tú tú siempre lo eres y él le termina diciendo has estado muy lejos y ella le dice sí y al final el esposo le dice gracias por volver a mí o sea es un diálogo ambiguo donde no sabemos si el esposo es que sabe o no sabe simplemente se siente el esposo se siente agradecido de que ella regrese regrese al hogar como quien dice pero es es un diálogo ambiguo donde no sabemos si es que sabe que ella le ha sido o no le ha sido infiel y se queda así ahí justo con ese diálogo acaba la película es como una ligera diferencia donde nos pueden sugerir en una película que algo se sospechaba de la infidelidad y en la otra donde no saben absolutamente nada sí pero yo noto que en la película de David Link en esa secuencia que tú mencionas es una especie de sesión de David Link hacia el matrimonio o sea tanto narró una historia entre comillas de una mujer que al final no importa que haya ocurrido eso pero las bases del matrimonio siguen continúan no no se ha deteriorado entonces es una especie de mujer no importa que hayas hecho eso pero has conservado los pilares sagrados del matrimonio y por eso te honramos y vuelve de nuevo hacia hacia nosotros ¿no? algo así pero también se puede prestar a múltiples interpretaciones ahora sí pasamos a la siguiente que sería la película de de Stanley Kubrick ¿no? de ojos bien cerrados que es del año 99 que es la última película de Kubrick que habla habla de la historia de una pareja de Nicole Kidman y Tom Cruise donde él es un médico que acuden invitados a una fiesta y en esta fiesta ocurre una serie de situaciones donde regresando a casa y producto también podría ser de de lo que estaban fumando en ese momento la pareja se empiezan a a decir como quien dice sus verdades ¿no? y se empiezan a cuestionar la relación que ellos han tenido hasta ese momento ¿no? donde él él se siente seguro de de su esposa de que ella nunca le va a ser infiel y ella se ríe y le da como un ataque de risa y le empieza a contar una historia donde que él que Tom Cruise no sabía donde ella le cuenta que hubo un momento de su vida en que pudo dejar y abandonar todo todo lo que tenían a él a su hija con el único fin de de vivir este este apasionado romance que que ella imaginó tenerlo ¿no? no es que lo haya tenido de verdad sino que fue un un deseo ferviente que ella tuvo pero que no se concretó ¿no? ¿qué te pareció a ti la película? pero sí por ahí a lo largo de la película podemos sospechar de eso porque pareciera de que hubiese ocurrido realmente esa esa relación furtiva entre Nicole Kidman y este oficial de la Marina porque lo que parece que lo ha narrado como como una fantasía que tuvo puede ser puede haber sido verdad porque a lo largo de la historia vemos como la la realidad se mezcla con unos sueños perturbadores porque vemos que ya entrando de lleno en la película vemos que luego de esta discusión que ha tenido con Nicole Kidman Tom Cruise se encuentra con un amigo quien le dice que él aparte de tocar en bares nocturnos toca también para una especie de grupo en una fiesta privada y que solamente pueden ingresar ciertos personajes dando una especie de clave esto lo intriga a Tom Cruise y le pide que le dé esa clave o esta palabra mágica para que pudiese ingresar a esta mansión después de varios intentos fallidos este amigo pianista le da esta frase y logra Tom Cruise ingresar y allí se sucede por lo que han visto esta película lo que se recrea al interior de esta mansión es una especie de ¿cómo se le puede llamar? una especie de iniciación una especie de reunión de un grupo de personajes que están ataviados con una máscara pero que y que no se sabe quiénes son entre ellos y que al parecer son personajes poderosos de esa de esa zona de Nueva York acá voy a hacer voy a salirme del tema que estamos hablando para tocar un tema curioso que como se sabe esta fue la última película de Stanley Kubrick y que al parecer a algunas personas que gusta de la conspiración dicen de que precisamente Stanley Kubrick desnudo a ciertos grupos de poder al mostrarlo de esa forma porque era la forma exacta como se reproducían ciertas reuniones de este tipo de personajes y que a su vez esto originó su sentencia de muerte y las pruebas de que tienen de ello es de que Stanley Kubrick dicen que falleció apaciblemente durmiendo en su cama sin ninguna enfermedad previa cosa que se observa en la película en uno de los uno de los personajes en la película muere de esa forma apaciblemente sin que nadie sepa de que haya muerto entonces por ahí hay ciertos indicios de que prueban de que realmente la muerte de Stanley Kubrick no fuese natural sino fuese fue asesinado por esta organización que tiene vida en las sombras pero volviendo de lleno a esto precisamente esta presencia la presencia de Tom Cruise en la fiesta donde donde todo es tan sorprendente yo me sobrecogí cuando vi estas estas imágenes de que esto pudiera ser verdad al entrar al evocarse con 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 el recuerdo que tiene Tom Cruise al haber escuchado de que su esposa le haya engañado juega una especie de una especie de superposición de de realidad cuál puede ser la realidad cuál puede ser la ensoñación y con eso juega la película con eso juega la la película por más que no haya una infidelidad exacta no palpable todo se basa en en esta especie de 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 donde la realidad y los sueños se entrecruzan ¿qué puedo decir de esta película Malleo? esta esta confesión es como un gatillo que hace que el el protagonista Tom Cruise trate de de buscar en cierta forma como una venganza ¿no? como como su esposa pensó o imaginó esto con este marinero él aparentemente quiere quiere sentir lo mismo que que su esposa sintió a través de estas experiencias ¿no? que 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 él va viviendo no 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 sólo con esto del de esta secta o este grupo ¿no? porque antes también cuando él va a un a certificar la muerte de un paciente la hija como que se le avienta quiere estar con él o después de eso sucede lo de la prostituta ¿no? y en ninguno de los casos él logra consumar esta venganza sino es como o sea él quiere hacerlo pero a la vez no puede hacerlo ¿no? y es así a lo largo de toda la película ¿no? que es como una especie de que quiere como lograr o consumar una venganza que al final él no se atreve a concretarla ¿no? y hay un tema acá también que como tú lo mencionas él insiste en preguntar al pianista sacarle más información acerca de estas reuniones a los cuales él va y acá se tiene un elemento que es la curiosidad y es precisamente la curiosidad el saber más también un denominador común en el tema de la infidelidad ¿no? porque si se parte de una de un matrimonio donde está constituida la relación se tiene una vida rutinaria ya se sabe lo que se va a hacer día tras día y que a la vez puede resultar aburrido precisamente el saber del otro el poder salirse de estas cuatro paredes y poder descubrir lo que acontece en el cuarto vecino es precisamente eso la curiosidad que gatilla esta experiencia y es lo que vemos en Tom Cruise también al hacer esta especie de investigación que lo lleva a estos descubrimientos y hacia el final de la película vemos tú recordarás la frase final que dice Nicole Kidman cuando están en la juguetería dice y ahora que hacemos le dice Tom Cruise bueno ambos pareciera que se perdonan pareciera que luego de que Tom Cruise después de este largo periplo que realiza por las calles de Nueva York y que le cuenta Nicole Kidman lo que le ha venido sucediendo Nicole Kidman entra en una crisis de llanto pero después pasado ya un buen tiempo lo perdona y Tom Cruise le dice y ahora que hacemos y Nicole Kidman le dice bueno coger y lo curioso de esto es que en un momento de la película se menciona esta idea el hombre sacrifica su libertad en el matrimonio y está bien o sea es una una frase que se escucha mucho y que y que también se observa dentro de las películas que hemos visto es el sacrificio de la libertad del hombre y que podía tener chispazos o momentos libertarios en estos encuentros sexuales tanto con su esposa o quizá con amantes furtivos bueno ahí lo dejo ahí podemos dejar el comentario sobre esta película a no ser que haya más que añadirle no eso sería todo ya nos queda solo ocho minutos no más y podemos hablar de las dos últimas que nos quedan que son películas asiáticas la primera es con ánimo de amar que es de Wong Kar Wai de Hong Kong y trata la historia así resumiendo de una una pareja dos o sea dos parejas que se mudan al mismo tiempo a a una a una casa a una casa vecina donde se se nota que el esposo de la protagonista es un hombre que que viaja constantemente y la esposa del otro protagonista tampoco está muy seguido con él y esta ausencia de los esposos hace que ellos se empiecen a frecuentar y a conocerse porque tienen más tiempo libre y como son vecinos se empiezan a relacionar y en esta relación casi sin querer descubren que sus sus esposos respectivamente los están engañando entre ellos mismos entre los esposos que que nunca aparecen que siempre están ausentes están teniendo una una relación y ellos lo descubren con una serie de conversaciones que tienen y y empiezan a a cuestionarse y y a querer de repente iniciar algo pero no se atreven porque hay una frase que ellos mismos mencionan donde dicen yo yo no soy como como mi como mi esposo ¿no? o como que se 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 ve como una ambigüedad donde ellos quieren iniciar algo pero a la vez no quieren separarse de sus respectivas parejas ¿no? ¿qué te pareció a ti John? lleno de de metáforas también esta película de Wong Karwai si hemos visto la película Los puentes de Madison que la historia se desarrolla en un pueblo lejano del interior de Estados Unidos en un pueblo pequeño esta historia se desarrolla dentro de un dentro de un piso de una casa estos dos amantes y vecinos a la vez alquilan habitaciones dentro de dos casas contiguas alquilan estas habitaciones y precisamente la presencia de estas de las personas que circundan a ellos suelen ser una alegoría del pueblo pequeño infierno grande que hemos visto en la película de Clint Eastwood en la película de Wong Karwai vemos que las señoras se meten están proponiéndole de que se quede con ellos para cenar cuando en realidad la la mujer quiere salir para poder tener esos encuentros fugaces con su con su amante vemos por ejemplo hablando de las de las figuras de las metáforas que vemos allí por ejemplo escenas en el restaurante cuando están comiendo ambos han pillado carne y están comiendo carne y están cortando la carne con cierto frenesí y llevándose la boca casi sin respiro pareciera una metáfora de un encuentro sexual que han tenido o que estuvieran teniendo y que es un encuentro brutal pero el cine pues nunca como las parábolas de Jesús no es tan bueno mostrar aquello porque se tiene pues los ricos elementos que puede dar el cine para transmitir figuradamente eso hay películas en antaño cuando la censura de Estados Unidos prohibía la mostración de encuentros sexuales ha habido casos donde buenos directores plasmaban poniendo a los a los amantes furtivos en el sofá y luego la cámara giraba lentamente y se acercaba al fuego en la chimenea donde esto donde el fuego de la chimenea daba una alegoría a la pasión que tenían estos amantes que centímetros atrás estaban teniendo un encuentro sexual o sea este cine de John de Wong Kar Wai es muy es lo aprecio mucho porque por tener esta por la presencia de estas figuras vemos por ejemplo en otra secuencia donde ocurre una discusión en el primer piso antes de subir a sus a sus cuartos respectivos que tienen una discusión una especie de de barrotes la cámara se sitúa detrás de ellos y una especie de barrotes que que son como las rejas de una casa cualquiera pero pero se figura como una cárcel y la discusión que están teniendo ellos no es nada la hueña o sea hay que esta película merece una segunda observación precisamente por lo que dice en su arquitectura en la forma como está construida Leo ¿cuántos minutos tenemos de tiempo? porque creo que ya vamos a acabar sí creo que tres minutos nomás podemos terminar pasamos sí podemos terminar y ya en otra transmisión de la próxima semana quizá podemos tocar la última película que que faltó analizar Hierro 3 que por cierto me gustó me gustó es un agradable encuentro de esta película de King Kiduk ¿no? King Kiduk Leo las palabras finales sí más que nada agradecer a los a todos los que nos han escuchado y que no se olviden de seguir seguirnos en YouTube y suscríbanse al canal para para que reciban más novedades de lo que es el cine y nos pueden recomendar diferentes temas que que podemos tratar en los siguientes programas ¿no? así que ¿qué te parece John? claro manden sus sugerencias tenemos que ver previamente durante la semana ya tenemos algunas sugerencias como es el cine japonés ¿no? sí eso sería todo de nuestra parte y ya nos estaríamos viendo y encontrando la próxima semana chao